La productora nacional de biológicos veterinarios, PronaVive, apoya el desarrollo y la preservación de la ganadería, la avicultura y la salud humana. Este organismo obtuvo en 1999 el reconocimiento de excelencia internacional ISO 9002 en la totalidad de sus servicios. PronaVive garantiza a nivel nacional e internacional sus productos biológicos y farmacéuticos de uso veterinario con la más alta calidad mundial. La Alianza para el Campo avanza. Saga.